Anoche tuve un sueño Sublime y robador Miraba yo a Jerusalén Y al templo en su esplendor Oí cantar a niños Un coro sin igual En tanto se escuchaba Un antem angelical En tanto se escuchaba Un antem angelical Jerusalén, Jerusalén Prorumpen vos triunfar Hosanna en las alaturas Hosanna al Señor tu Rey A sueños luego se cambió Y una quietud reinó Callaron las hosannas Y el infantil clamor Tras misterioso manto El sol veló su resplandor Y la sombra de una cruz En el calvario apareció Y la sombra de una cruz En el calvario apareció Jerusalén, Jerusalén Prorumpen vos triunfar Hosanna en las alaturas Hosanna al Señor tu Rey Y un nuevo cuadro contemplé Prodigio fue sin par Y vi la ciudad santa Junto al sereno mar Dios la alumbraba con su luz Sus calles de oro vi Y quien deseaba en ella entrar Cabina ya va allí Estrellas, luna y astro rey Perdieron su fulgor Y al descender Jerusalén La nueva en su esplendor Y al descender Jerusalén La nueva en su esplendor Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén Prorumpen vos triunfar Hosanna en las alaturas Hosanna al Señor tu Rey Hosanna en las alaturas 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 ¡Ay!